Bueno, hoy está culminando un ciclo de jóvenes con valores productivos en la ciudad de Cartagena. Estamos muy contentos, muy orgullosos de que estos jóvenes incursionen en el mercado laboral, en el mercado económico, ya con una estructura de emprendimiento más sólida. Surtigas trabaja con todo el tema de jóvenes, en este caso jóvenes con valores productivos y jóvenes incidiendo en los territorios, y tiene diversos programas que están en curso. Este es un programa que lleva dos años y hoy está culminando el segundo ciclo del programa para 130 jóvenes. Yo creo que es importantísimo y es un mensaje de lo que hemos denominado nosotros el esfuerzo sostenido. Y es básicamente que los jóvenes no decaigan, que mantengan el esfuerzo, que siempre traten de progresar, que si tienen aptitudes como las que hoy estamos viendo, actitudes culturales o artísticas, que de alguna manera también complementen eso con el emprendimiento y con bases un poco más sólidas para que ellos puedan tener, digamos, una sustentación ya económica para sus vidas y sus hogares. Buenas tardes, mi nombre es Lorenzo Díaz Valdés, soy de San Basilio de Palenque. Y pues, haber hecho parte de este proyecto con Fundación Surtigas y los distintos salidos ha sido una gran experiencia para mí. Principalmente mi iniciativa productiva, mi emprendimiento, se titula Convilesa Mi Tours. Está relacionado con todo el proceso de realización de recorridos turísticos acá en la ciudad de Cartagena y en San Basilio de Palenque. Y pues el proyecto ha sido muy significativo para mí porque me ha permitido conocerme más, tener más confianza a la hora de llevar a cabo mi emprendimiento. Y que ha cambiado mi forma de pensar, en el sentido de que ya no miro los recorridos turísticos que realizaba anteriormente solamente como un hobby, sino que me he enfocado más a lo que tiene que ver con el ámbito empresarial. Mirar cómo esta actividad que he venido realizando inicialmente en San Basilio de Palenque, me puede servir como, por así decirlo, una base para solventar mis necesidades económicas y pues rescatar todo lo que tiene que ver con los patrones culturales de la población de San Basilio de Palenque y por ende de la ciudad de Cartagena. El emprendimiento Así Pasó Olaya busca comunicar todos aquellos sucesos positivos que pasan en la comunidad del barrio Olaya Herrera, el cual tiene como objetivo resaltar todo lo bueno que sucede en los jóvenes del barrio Olaya Herrera y de la ciudad de Cartagena de Inés. Han habido muchos, uno de ellos es la experiencia de poder trabajar en conjunto con el canal Cartagena, con generar alianzas con diferentes entidades, las cuales han fortalecido nuestro emprendimiento audiovisual en la ciudad de Cartagena. Antes de que llegara el proyecto Jóvenes con Valores Productivos de Fundación Surtigás, nuestro emprendimiento carecía de formación académica, muy poca generación de ingresos y una vez entramos al proyecto se fortalecieron nuestras capacidades y habilidades comunicativas, tuvimos la oportunidad de formarnos, capacitarnos y también de obtener mejores ingresos para nuestro emprendimiento. Mucho gusto, mi nombre es Mayrin Mendoza Hernández, hago parte del proyecto Jóvenes con Valores Productivos a través de la agrupación artística Afrodan Cartagena. Bueno, nosotros llegamos a través de nuestras líneas de trabajo que es danzas, danzas modernas, urbanas, afro, champeta, etc. Una de las ventajas que hemos tenido a participar en este proyecto ha sido que nos ha puesto más visibles. El mejor recuerdo que tengo de este programa ha sido el viaje de invención cultural a Pasto, ya que nos dimos cuenta de que Pasto no es como la pintan. Pasto es un lugar donde es muy consciente del valor que tiene el arte y este ha sido uno de los mejores recuerdos que hemos tenido. Aparte de eso, la realización de la comparsa independencia Grita y Baila, donde quedamos de primer lugar en comparsa teatral. El mensaje de invitación a los demás colectivos es que se vinculen, se vinculen sin ningún temor, ya que en este proceso aprenderán muchas cosas, afianzarán sus conocimientos artísticos y cognitivos. También ayuda a crear alianzas entre los diferentes colectivos y a vernos más como hermanos en este medio y no como que cada quien por su lado, sino que nos hace ser un poco más unidos y humanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!